Bueno pues yo sigo grabando desde aquí, lo fuerte que está la lluvia, miren que bonito están, están ahí cayendo chorro grueso de agua y pues ahorita se me cortó el video porque pues estaba entrando una llamada telefónica pero miren este, solo quiero mostrarles como está hermosa la lluvia, está cayendo pero bien fría el agua y pues trae vientos y pues allá miren como se ven los pinos volando, como se están moviendo los pinos y pues miren ahí está la tormenta aquí en Rancho Lanuez, está muy hermosa, muy bonita wow, está bien fría la agüita y pues aquí continúo grabándoles, no sé por cuánto tiempo más va a estar lloviendo pero miren nada más que hermosa está la lluvia, gracias padre por esta agüita que tanto necesitamos todos los seres humanos y pues fíjense no sé si vieron en el estado de Texas, antieres tuvo un diluvio que dicen que pasa cada mil años estaba corriendo el agua fuertísima por las calles y pues miren aquí pues estoy bien agradecida de que pues está lloviendo y pues nada más, se viene fuertísimo de repente la lluvia, está hermosa la lluvia, gracias señor y pues este, yo estaba viendo aquí a ver para dónde está mi esposo pero como les repito yo creo que está para allá, para la parte de atrás del rancho y pues saludándoles gente hermosa, gente bonita, pues ahorita es imposible que haya animalitos afuera porque por la lluvia y pues los pollitos, ay se vio un rayo, no sé si alcanzaron a ver un rayo y pues no había visto yo rayos, no se han oído truenos ni rayos, pero sí está bastante fuerte la tormenta y pues miren, gracias a Dios, que pues este, que está lloviendo bastante agua, gracias señor, está lloviendo bastante y aquí pues ya está, nos dobló las plantitas de los tomates, ahí se doblaron unas por la fuerza ahí está, miren, ahí están dobladas y pues oiga, nada más, la fuerza que trae esta lluvia con su viento y pues está refrescando entre más, más, miren, está ahora 80, hace un rato que les enseñé, estaba 82 y pues bienvenidos a mi canal, a los nuevos suscriptores, muchas gracias por suscribirse y pues a mis suscriptores que ya los tengo de por tiempo, que les gusta ver mi canal pues muchísimas gracias, este, quiero, ahí vamos despacito, pero pues que sea la voluntad del señor miren cómo se mueven los árboles, ojalá y no se caigan los nogales, miren nada más qué bonita está la lluvia, está hermosa la lluvia, preciosa, miren hoy nada más la fuerza que trae la lluvia y pues realmente se necesitaba porque para acá, miren, está bien bonito verde y pues acá, este, mi esposo me movió el bote de donde yo lo tenía para que pueda ver, este miren, acá les voy a dejarlo fijo para que esté grabando para allá la cámara y ahorita vengo por ella con la cámara y en esta Disculpen, fui a voltear el bote, pero miren, pues uno quiere una cosa, pero la voluntad de Dios es otra. Bueno, ahí sí está cayendo, pero yo lo fui a poner ahí, voló más lejos el agua, pero ahorita sí se está llenando, porque hay que llenar nuestros botecitos de agua para las plantas. ¡Ay, qué fría está la lluvia! Miren nada más, qué hermoso está, y pues bendito sea Dios, gracias Señor nuevamente por esta lluvia, que pues como pueden ver allá en las pastas, y está seco, bueno, no seco, hay pocos sacate, y pues los borregos necesitan, miren la diferencia de allí y de allá, el color es porque pues ellos comen y son las sopol, son las borregas que comen más, pero pues miren, esta lluvia pues ni no la esperábamos. Y pues aquí miren, no sé si recuerdan que les dije que estaba una planta de melón, pues crecieron solo dos melones, por eso están esos colunquitos, y pues es unos melones muy hermosos, que se dieron solo dos, pero se les llama honey melones, o Christmas melones, y ahorita se los voy a ir a enseñar. Miren, ese es uno de los melones que se dio aquí, lo tengo ahorita este, que se enfríe, ahí está, y pues ahí tengo el otro melón, y pues aquí todos estos huevitos que tengo aquí, son los huevitos de rancho la nuez, miren qué bonitos, este, le doy gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da, y pues, pues también miren, acá por otro lado tengo los jitomates que se dan aquí en rancho la nuez, y pues estos ya son para los pollos, y pues aquí tengo cebillas de unas calabazas que dicen dulces, sabrosísimas, miren, este es un tipo de melón, de, perdón, de tomates, que se le llama tomate moreno, y pues miren, ahí están los ajos que se dan aquí en rancho la nuez, los tomatillos, no sé en otros lugares como se les digan, pero bueno, gente hermosa, gente bonita, este, voy ahorita a ver para acá afuera, para seguir grabando, para ver que, si aparece por ahí don Rubén, no se ha visto, pero gracias a Dios la lluvia continúa muy bonita, y pues miren, ahí están mis plantitas, disculpen, hay algo de desorden aquí en el patio y todo, porque como les he repetido en varias ocasiones, no he estado muy bien de salud, y pero, oye, como se calmó repentinamente la lluvia, y pues, gracias señor, gracias, que nos das la lluvia, gracias. Pues vamos a ver allí, mira, ahorita se está llenando el, el bote de agua, ahí está llenándose, y pues me voy a atrever a salir para acá, para que no se vaya a caer. Ahí está, se está llenando, y pues miren este, cuánta agua, gracias señor, miren las pastas, ya necesitaban este, agua, y pues bendito sea Dios, que, pues ya está lloviendo el día de hoy. Como les repito, aquí pues el zacate, miren, está bonito, pero porque, pues aquí no andan los animalitos, acá crece bien, porque es una pasta, pues que ellos no pisan o nada, y pues hoy, lo admirable de la naturaleza, lo admirable de Dios, de su creación, hoy. Por eso siempre dicen, después de la tormenta llega la calma, y pues así es en nuestras vidas también, que a veces hay tormentas enormes que pensamos que nunca van a acabar, que parecen diluvios, pero poniéndonos hermanos de Dios, pues todo cambia, pidiéndole a él y a la Santísima Madre de la Virgen María, Madre de Dios, a la Virgencita de Guadalupe, pues miren que es admirable, es admirable, y pues miren aquí, a mí me encantan mucho estas plantitas, a ver, por ahí comenten, cómo se llaman estas plantas, yo les digo amor de un rato, porque de día, pues se dan muy bien, y hoy en la tarde se cierra el botoncito, y pues hoy empieza a llover otra vez nuevamente, un poquito de agua, y pues miren ahí tengo, es para poner alimento a los pajaritos que me regaló mi hija, mi hija mayor, y por cierto mañana es su cumpleaños, felicidades mi hija, y pues también, o sea me regaló todo eso, y pues ahí puse una maceta también, se le llama de amor de un rato, y pues miren, ahí está, continúa lloviendo, el cielo nublado, está todo muy bonito, se sigue llenando de agua el bote, como si uno tuviera una llave abierta, miren qué hermoso, qué lindura, y pues aquí, gente hermosa, saludándoles cariñosamente, amigos, amigas, desde aquí, desde el rancho La Nuez, como siempre, los llevo en mis oraciones, y pues este, por este lado vamos a continuar grabando, y pues esperando a ver por ahí, miren los pajaritos, a ellos no les interesa si está lloviendo o no, pues con sus plumas no se mojan, miren ahí están, qué hermosos están, es lo bello de la creación divina, y pues miren nada más, qué bonito, qué hermosa la tranquilidad del campo, qué hermosa, y pues al parecer ahí viene otra vez la lluvia fuerte, ahí viene la lluvia nuevamente, y pues allá miren este, como se ven las nubes como con unas rayas, se ven muy bonitas, ese panorama de esas nubes, se puso bien fresco, se antoja un chocolate calientito con pan, o un cafecito con pan, o un arrocito con leche, ahí desde donde nos vean, pues hagan lo que más este, les plazca de algún, alguna bebida caliente, como su cafecito, su chocolatito, algún té, algún arrocito con leche, miren para que disfruten este video, y pues saludos a donde quiera que nos vean, en cualquier parte del mundo, muchos saludos, muchas gracias, por ver nuestros videos, del señor Rubén Avellameda, cría de borregos, y de mi canal Juana Avellameda, y pues miren, aquí está, aquí está, lo bonito, aquí está, estaba un calor terrible, hoy en la mañana, a mediodía, cerca de los 100 grados, y pues miren, como les digo, la creación divina, muy bonita, y pues ahí es más agüita, para los tomatitos, ahí están mis tomates, que esta vez los sembramos en costal, miren, y pues han de disculpar, tanto tiradero que está aquí, pero como les repito, por nuestra edad, ya nos enfermamos uno, otro, y pues, pero ahí estamos, dándole gracias a Dios, por la familia, por nuestra hermosa familia, y pues, que es la que Dios nos mandó, para formar una familia, y pues le pido a Dios, que en todas las familias, haya unión, respeto, paz, y pues que nos dé, su santa bendición, y pues miren, qué hermoso está, qué precioso está, sí, miren, qué hermoso, la lluvia continúa, sí, miren, el bote continúa, llenándose, y pues cuando se llena, pues nosotros ya no gastamos agua del pozo, de la manguera, porque pues tenemos esa que está ahí, y pues nos dura para varios días, mira, nada más que bonita, o para una emergencia, por si se va la, la electricidad, y pues, sirve para el baño, etcétera, pero siempre pues tenemos el pozo allí, y pues mi esposo, pues puede sacar agua, y pues el pozo está hasta allá, cerca de los nogales, de los, perdón, de los cebros, no sé si lo alcancen a ver, allá están, y pues miren, se me cayó mi cuadrito, lo tengo que grabar, y pues miren, aquí está, la piedrita, y pues ahí sigue, lloviendo, continúa lloviendo, y pues bueno, amigos, amigas, bendiciones, gracias por ver nuestro canal, bienvenidos a los nuevos suscriptores, y hasta la próxima. ¡Gracias!